Quiero invitarlos a hacer un viaje maravilloso. Un viaje por un territorio muy especial para mí. Un lugar que desde hace más de tres años se transformó en mi hogar y el de mi familia. Un viaje que estará lleno de aventuras, de paisajes inolvidables y una gastronomía propia de este mágico rincón de Chile. Yo, Alonso Barrasa, los invito a hacer un viaje maravilloso. ¡Suscríbete al canal! Yo, Alonso Barrasa, los invito a hacer un viaje maravilloso. ¡Suscríbete al canal! Futaleufú es una comuna ubicada en la Patagonia chilena. Está a 156 kilómetros de Chaitén y a solo 10 kilómetros de Argentina. Ya salvamos, estamos dejando atrás el muelle donde embarcamos, en la Clio, Ornopinén. Es un viaje habitual que hace la gente en la localidad porque es la ruta bimodal. Es la forma de llegar a la otra parte de nuestro territorio chileno, a la parte de la Patagonia. Entre enero y febrero del 2016, más de 60.000 personas llegaron a la Patagonia a través de esta ruta. Para mí, uno de los territorios más bellos de nuestro país. Les voy a dar un dato. Esto, acá, ya no sirve. No hay señal. Empezamos a desconectarnos de estos aparatitos. Desde Puerto Montt hasta Chaitén son más de 10 horas de camino por la ruta bimodal. Es decir, mediante vía marítima y terrestre. Y desde Chaitén hasta Futalufú, 4 horas más por tierra. Acabamos de desembarcar en Caleta Gonzalo. Desde aquí tenemos 60 kilómetros hasta Chaitén. Y desde Chaitén, 150 kilómetros para llegar a la maravillosa Futalufú. Salimos a las 10 de la mañana desde Ornopinén. Son las 5 de la tarde y finalmente hemos llegado a Chaitén. Aquí haremos nuestra primera parada. Una de las costumbres cuando uno sale para el otro lado a Puerto Montt es traer algún encargo a los amigos. En este caso, un encargo de mi amigo Javier. ¡Eh, Javier! ¡Oh, Alonso Barranza! ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué es, amigo? ¿Qué lo traes por estos lados? Encantado, Iván. Como siempre, nomás aquí. Llegué justito, llegué justito. Llegando a unos matecitos. No te lo cambio, toma tu encargo. Muchas gracias. Siéntate. Este es Javier, un amigo típico de Chaitén. En realidad se le reconoce como Poroyer. Yo me llamo Javier Alejandro y bueno, pero todo el mundo me conoce por Poroyer. Oye, yo quise que hicieran una parada aquí porque esto es como el tránsito obligado. Cuando uno va a la ciudad, trae un encargo para los amigos. Oye, ¿me puedes traer? Ningún problema. Aquí tiene su bolsita vacío para su producto. Muchas gracias, como siempre. Ya Poroyito, voy andando porque quiero llegar a casa. Pero cómete algo, cómete un sanguchito, balonzo. Estoy con tu amigo aquí para que hagas el viaje. Pero me lo llevo. Bueno, cómete uno y te lleva el otro. Hagamos algo. ¿Cómo se va a salir así? Más vale tener amigos que plata. A ver, ya vamos, hagamos algo y me lo llevo. Te voy a hacer unos sanguchitos de merluza. Te lo voy a poner un poquito de tomate, de lechuga. Oye, no es fácil tener tomate y lechuga acá en esta zona. Bueno, pero ahí hay que rebuscar. Si cocinar acá en el sur de Chile, de Puerto Montt para abajo, tú sabes ahí que siempre ha sido problema. Porque de partida los ingredientes no están. Te voy a poner un poquito de partita, un poquito de cebollita morada. Mira, ¿y cómo te va a quedar ese sanguchito? Mira, y este sanguchote está patentado. El Quijote, sándwiches de pescado, de salmón y merluza. ¿Sabes qué? Me estoy como arrepintiendo de llevarme, pero mejor me lo voy a poner aquí. Cuéntame una cosa. Chaitén fue afectado por el volcán. Ahora la fecha, ¿cómo vamos? Vamos, Chaitén va tirando para arriba. Hay mucho turismo, la gente está posesionando. Habemos entre 2.500, 3.000 personas. Hay mucho esfuerzo. Se están haciendo construcciones en las calles, se están pavimentando de nuevo. Vamos a hacer un saludo, pero vamos a hacer un buen provecho por Chaitén. Bueno, acércate porque con este sanguchito es merluza. Con esto vuelve la gente. No, qué malo. Con esto vuelve. ¿Cómo no va a salir Chaitén adelante así? ¿Del que me quedo? ¿Del que me quedo? Ya. Cumplimos con el encargo y mi amigo cumplió con lo suyo. Con el cariño de Poroyo. Me llevo el sanguchito y seguimos caminadas. Futa lufo. Después de un viaje maravilloso con la bimodal, llegamos anoche tardecito a Futa lufo. Un lugar para mí muy, muy especial y quiero compartirlo con ustedes. Futa lufo tiene un clima de estaciones del año muy marcaso. Otoño, invierno, verano y primavera. Ahora estamos en pleno otoño, pero miren qué maravilloso. Esto tiene su encanto, ¿verdad? Invita a desayunar rico, a desayunar como lo hacemos aquí en el sur. Imagínense un desayuno con un buen matecito calentito, al pie de la estufa, una buena sabaypilla, un pan amasado. Y qué mejor que el cariño de la mamá. Los quiero invitar a desayunar rico al rincón de mamá. Así nos recibe la mañana de Futa lufo. Sopa y pillas, huevo de campo, tortilla y mate. El calor del fuego, una buena conversa y grandes amigos. El sencillo encanto de esta tierra. ¿Cuándo nace el rincón de mamá? Después que se lo entró el volcán. Estamos hablando del 2008. Sí. El volcán del Chaitén trajo a toda la gente del Chaitén para acá. Sí. Todos se vinieron a refugiar a Futa. Sí, pero de primera no. De primera arrancó todo lo de Chaitén y todo lo de Futa lufo se fue. Por aquí quedamos como, bueno, no exageremos unas 50 personas. A Futa lo afectó el volcán. Y yo era el único que quedaba comunista acá. Y llegaban los periodistas, entonces, pese a dar comida. Y de ahí se amplió con esto y bien. Y les gusta hacer esto. Me encanta. Sí, se nota. Permiso, yo voy a poner la pregunta. Síganme cortando la historia, yo no tengo ningún problema. Yo la voy a seguir escuchando. Usted escucha. ¿Veo? ¿Y cómo? Está bueno, se veía. Muy crujiente, cuadradita, sin zapallo, solo harina. Y con el cariño de mamá. Ahí es. Así se recibe a la gente en el sur, ¿sí o no? Así es la gente de Futa lufo. Y yo la conozco hace 3, ya casi 4 años. Y de verdad que el cariño de Futa lufo es su gente. Es así. Usted llega a una casa, mira, pasa lo siguiente. Uno llega a la casa de alguien y toca la puerta, va, va, va. Y a los 30 segundos está sentado a la estufa, tomando mate, comiendo algo. Y después de eso, te preguntan, perdón, ¿y usted a qué vino? Qué lástima que no puedan estar aquí en realidad. Porque esto es un IPA con este huevo cremoso, suave, con la temperatura ideal. A mí me mata. No puede tener mejor nombre que el rincón de mamá. No puede. Con calor de hogar, desde el rincón de mamá, ¡recomiendo Chile! Pasadas las 3 de la tarde, llegamos al sector noroeste. A la casa de los Morales Viveros. Una familia dedicada a la artesanía y la ganadería. ¡Qué recibimiento, bravo! Bienvenido. ¿Cómo está, Marquito? Ellos nos esperan para cocinar uno de los platos típicos de esta casa. Ay, bien, gracias. Qué gusto. ¿Cómo está? Tenemos gran tarde, ¿verdad? ¿Qué vamos a cocinar? Este es tiempo de... Oveja. Oveja. ¿Sí o no? Porque el hombrón es criador de oveja. ¿No tan solo toca la guitarra? No, pues. ¿Cierto? No, pues. Más vale. Y yo tengo otra historia con... Más vale, ¿verdad? ¿Y todavía toca? ¿Ah? ¿Todavía toca? Algo. Ah, lo leí. Joder, ahí está. Vamos, Petro. Vamos, rachos. Inicimos la cocina. Vamos. Ya, mi querida porotita, me invitaste a cocinar oveja. ¿Dónde está la ovejita? Preséntame la ovejita. ¿Dónde está la ovejita? Esta la tenemos para hacer asadito. Costilla y paleta. Y paleta. Perfecto. ¿Y acá? Este es para hacer la cazuela. ¿Y esto es el espinazo? Este es el espinazo de la oveja. ¿Por qué oveja y no cordero? ¿Por qué vamos a comer oveja? Porque es carne más firme. Es carne más firme. ¿Cuándo es cordero y cuándo es oveja? Cuando es nuevo es cordero nomás, un año nomás. ¿Hasta un año puede ser cordero? Sí, después ya no... ¿Después de un año? Si tiene capa, pasa a ser capón. Si no es capao, es carnero. Carnero, correcto. ¿Y la oveja es de un año para arriba? ¿Y la oveja? ¿La hembra es de un año para arriba? Sí, de año para arriba. Vamos a cortar el asado. Aceito de costillas, entonces de oveja. ¿Qué le aplica al asado? ¿Sólo sal? Pura sal. Y después, cuando quiere comer, este famoso chimichurri. ¿Hecho con qué? Con ajo, así... ¿Ya? Así argentino tiene este. ¿Y orégano? ¿El asado se va al horno? Se va al horno. Ya por un ratito, estamos en la confección de la cazuela de oveja. Del espinazo de la oveja. Yo insisto, para que reconozcan, el espinazo es el lomito, la parte aquí, la columna vertebral que se corta con los trozos de lomo. Aquí está la columna, ¿cierto? El huesito de la columna. Y estos son los lomitos de la oveja. Y ahora... Yo voy a colocar ajo. Ajito. Ok. Y yo los quiero invitar a que por favor se deleiten con este sonido. Aquí le voy a poner orégano, el que yo cosecho acá en mi vuelta. Hay un avance tecnológico que necesitamos con urgencia. Que ustedes en la casa puedan oler. Y no pueden. Pero mira. Esto ya lo abrió. Se sintió un olor a orégano. ¿Sí o no, camarita? ¿Lo sintió? Muévala así y dígame. Sí, lo sintió. Cebollita. Cebolla. Eso refuerza el sabor. Sí. Después le colocamos el agua. ¿Y usted la hace? ¿Usted le enseñó a la señora? Claro, yo le enseñé a ella para que aprendieran. Y aprendieron bien, ¿no? Aprendieron bien, sí. Y trabajan bastante bien los chicos. ¿Sí? Aquí le coloqué los choclos y la probé si estaba bien de sal. Arvejita. Y zanahoria. ¿De la huerta? De la huerta, sí. Mi querida y estimada Sebastiana, ¿estás bien? Sí, sí. Sí, está bien, sí. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Un siete? Así se prepara la... Así se prepara. Y vamos a ver cómo sabe después. Vamos a probar. Pero nosotros, tradicional, no le decimos cazuelos. ¿Para qué vamos a estar ahora? ¿Cómo le dicen? Estamos poniendo medio pituco, como dice uno. ¿Cómo le dicen? El puchero. 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 ¿No es cierto, mamita? Sí, puchero. Puchero. Pero esa era la costumbre de Argentina. Argentina. Ella también es argentina, vino de allá, así que... ¿Cómo vino de Argentina? ¿En serio? Yo me vine muy chiquito, así que yo poco sé la... Ah, pero usted nació en Argentina. Sí. Y de ahí se vino acá. Yo soy chileno. Ganamos una. ¡Bien! Ya, llegamos a uno de los internaderos de nuestra amiga Porotá. ¿Cuántos tienes? ¿Tres? Tres. ¿No? Tres. Tres, casi cuatro. Tengo ruchiquito. ¿Cómo se hace? Está frío, pero no tanto como afuera. Hay un poquito más de temperatura más elevada. Lo cual permite entonces que todavía tengamos verduras en esta condición. Bien, vamos a llevar estas tres, ¿ya? Para también darle un color a textura distinta. Y un poquito también de esta rojita. No usan ni un pesticida para tus verduras, ¿verdad? Ni uno solo. Hablamos de cocina y salud. Y de la conciencia de lo que comemos. Eso es sumamente importante. ¡Oh, Francis! Nos quedaron media plantas, pero... Gracias, Francisco, te vas a... Disculpa. A ver. ¡Mmm! ¡Mustán bueno! ¡Mmm! ¡Vamos! Usted tiene un centro de artesanía. Sí, ahí. ¿Dónde? Ahí es donde está el poquete. ¿Lo podemos ver a ver? Sí, vamos. Vamos. Taller de telar, la Sebastiana. Mira, igual que usted. ¿Qué se llama la Sebastiana? Se llama la Sebastiana porque ella era la socia cuando nos constituimos. ¿Ya? El 98. ¿Ya? La socia más antigua que había. ¿Ah, usted era? ¿Tiene su nombre? En honor a ella le pusimos un nombre. Adelante, es la dueña de casa. Obvio. Aquí está el trabajo que desarrolla, ¿cierto? Las prendas que ella hace. Sí. Miren esto. Mira qué bonito. ¿Verdad? A mí no me va a quedar muy bien, pero está bonito. ¿Y este color de lana, hay ovejas verdes? A veces se ponen verdes. ¿A veces se ponen verdes? No, este es teñido con hoja de matico, de pañil. ¿Sí? Sí. O sea, teñidos naturales. Teñidos naturales. ¿Y no pierde el teñido después si lo lavo? No, no, porque hay que hacerle bien el proceso. Porque cuando uno lo saca ya de donde lo tiene teñido, tiene que enjuagarlo hasta que no dé ningún color el agua. ¿Ya? Aquí es agua, agua. ¿Agua fría? Sí, agua fría. Y después, claro, uno lo lava y no lo cuelga al sol, por supuesto, y no le pierde el color. Bueno, mira, aquí está para el niño. Está bonito también, miren. En este teléfono hay gente que te enseñó a quién a trabajar. Mi mamá. Doña Sebastián. ¿Y usted me haría el favor de mostrarme cómo se trabaja? Sí. Sí, pues estamos con la maestra, ¿por qué no? Pues venga. ¿Cómo trabaja usted esto? Entonces ahora uno quiere sacar este y ponerlo acá. Ah, y ahí va bajando y va avanzando. Ahí baja. Y ahí baja. Ah, perfecto. Sí, así es. Y ahí va armando el punto. Sí, ahí se va armando. ¿Cuánto se demoraba en hacer una frazada? Bueno, antes yo demoraba una semana, a veces tejieron una frazada. ¿Una semana? Una semana, sí. ¿Una frazada? Una frazada. Y tenía doce hijos. No tenía doce hijos. ¿Y cuántas frazadas le ponía por cama? Unas dos, por lo menos. Sí, claro. O sea, son veinticuatro frazadas. Y tanto trabajo y esfuerzo de la mamá se agradece mal... Ah, obvio que sí, pues yo, porque a mí siempre me preguntan esto, ¿cómo aprendiste? Y yo le digo, mi mamá me enseñó a mí. Y de ahí partí. Y la enseñanza que la mamá le dio un día, hoy te genera recursos, ¿cierto? Recursos para la familia, sí. Vamos a la casa y vamos con el asado, porque en la casuela le van a dar ya más o menos. Hacemos la ensalada y nos sentamos a comer. Pues ya me dio, a mí me dio hambre. Bueno. Vamos. No, a mí igual porque yo no me saígo ni el nada. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa con la casuela? No te creo, a ver. ¿Por? Ahora verdurita, perejil y cebollita. Nada, eso. Alonso, te quiero mostrar algo acá, porque para que aprenda por ahí, a lo mejor no tiene destapador, voy a destapar las botellas. ¿Con un martillo? Y tres clavos. Estáis locos. A ver. Segundo. Marco rompe para acá. ¿Viene o no? Parece que se me junquía. No, pero viene, viene, viene. No, se leí. No. 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 Vean, vean, vean. ¿Pueden ver ahí que ya está casi? Dos por el bordecito, el espacio para poner el tercero, ponlo ahí, muacháselo. Muacháselo. Ahí. Perfecto. Y ahora, para arriba. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, mirá. Eso es muy bien, Marco. Insistió, insistió hasta que lo logró. Gracias. No, qué pocas. Mirá. Esto huele verdaderamente muy, muy rico. Contrario a lo que se podría creer como oveja, carne vieja. Es carne muy suave. Es un aroma muy agradable. Y ese toque final de las hojas del cebollín y del perejil, le trae la frescura de la huerta, de la porota. Verija, ¿le gustan las verijas? Esta se llama verija, la parte de costilla, la determina. Mira, hace rato. Ah, sí. Está blanda, muy sabrosa. Tiene como la cantidad de grasa suficiente para que le dé sabor y jugosidad a la carne. Está muy, muy buena. Aquí estoy con don Alonso. Va mi verso improvisado. Estamos todos reunidos compartiendo un lindo asado. Compartiendo un lindo asado, y sí, y lo digo que me cueste, soy feliz y contento siendo del sector noroeste. ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! Muchas gracias, don Segunda. Salud. Salud. La comuna de Futalufú se divide en siete sectores. El pueblo de Futalufú, el azul, Lonconao, noroeste, Río Chico, Las Escalas y el lugar donde vamos ahora, el Espolón. Es un poblado bastante aislado e incomunicado. Para acceder a él, es necesario navegar por el lago del mismo nombre durante aproximadamente 50 minutos. ¿Cómo estás, Delmo? Hola, hola. Buen día, Alonso. Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Y tú? Cuidado. ¡Oh, de hecho! Deja aquí la cabecita. Oye, llevo una escocita aquí para Malvinas. ¿Dónde las dejo? ¿Por aquí no? Por ahí, dos, bejitos. Llevo una escocita porque hay que... Que no se nos caiga ahí. Hay que llegar tocando con los pies. Porque si no nos sirve. Hay un trecho largo que recorrer. Y como les dije antes, acá no hay teléfono y menos alguna señal de internet. ¿Qué se hace entonces? Conversar y compartir un rico mate. Tenemos otro compañero infaltable en el cielo. Toma mate. Mucha gente dice, ah, usted argentino toma mate. Señora, señor, en todo Chile se toma mate. En el sur toda casa se toma mate, ¿o no, Delmo? El mate amargo. El mate amargo es como el característico del sur de Chile, de la Patagonia. Allá vamos. Allá está el espolón. Puerto Poleto. Todavía una localidad que vive sin luz, ¿verdad? Así es. Sí, nada. Las arreglan con placas solares, urbinas, haciendo que lo todas... Hasta con velas. Artesanalio. ¿Y hay gente esperando? ¿Vas a ver? Se ve ahí. Sí, ahí está. El vehículo. Hola. Hola, hola. Nos vemos, cuídate mucho. Se va de vuelta. ¿Cómo está Ivancito? Muy bien, pues, ¿y usted? ¿Cómo está? Realmente. ¿Qué es bien? ¿Dol Segundo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Dol Segundo, troncoso? Harto esperando. Llame a... ¿Qué? Regresar. No, pero por favor. No. Espere, vamos a pasar una tarde increíble, no se preocupe. No crea. ¿No, por qué? ¿Qué pasará? Pero yo no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Traje esto en las cositas. Ya sabes, tengo yo ya. Oiga, ¿y la tenías formal? ¿Para qué lo usan? ¿O por qué no? Frío, para protegernos del... Hay ayuda, sí. Claro. Hasta luego. Por ahora lo veremos. Definitivamente, la Patagonia es un lugar maravilloso. Como de otros tiempos. Junto a Don Segundo, hemos cabalgado unos 7 kilómetros hasta llegar al hogar de Doña Malvina y Don Iván. Llegamos, ¿viste? ¿Viento? Oye, qué día. ¿Qué día, por favor? Hoy, Dios los quiere a ustedes porque miren el sol que me dio. ¿Verdad que sí? Yo pensaba que a mí. O a todos. ¿Pero has tenido un contacto directo? Ajá. Claro, sí. Hay alguien que me escuche arriba. ¿Alguien que lo escuche? Él no sabe quién. Pero el resto no importa que no escuchen nada. Doña Malvina y Don Iván componen un matrimonio dedicado a la agricultura y a la ganadería. Pero además, ofrecen hospedaje, actividades al aire libre y sabrosos platos típicos a los viajeros que llegan hasta acá. Vamos a tomar unos cuatecitos acá con los amigos. Siempre estamos aquí cuando hacemos trabajo de la carne, las longanizas. Aquí ahuman. Los que saben, saben. La sopita de cola de vaca es increíble, ¿sí o no? Imaginen esa hora que está ahumada. Y la carne ya está ahumada. Sopa de cola de vaca ahumada. ¿Qué destaca usted de vivir en el campo ya una vida aquí? Ay, ay, a mí me pilla. Todo me gusta, todo lo del campo. ¿Cuánto tiempo viviendo en el campo? ¿Toda su vida? Toda mi vida. ¿Cuántos años hablamos? 59 años. ¡Guau! 59 años en el campo. Yo llevo poquito, yo llevo cuatro, ¿no? Yo llevo poquito. ¿Qué va a poner a la parrilla? Y me vamos a poner un costillacito de jabalí que tengo acá. Costillacito de jabalí, pero ojo, ojo con esto aquí. Una parrilla como las que tradicionalmente conocemos, vean esto. ¿Esto es jabalí? ¿Casado? ¿Sí? Sí, bien. Y acá tenemos un asadito que se llama el asado cuarto. El asado cuarto, eso es de vaca. De vaquilla, de vaquilla. Vierna, no sé cómo lo conocen. Vierna, ¿verdad? La vierna, sí, la vierna. Aquí, de esta parte. Ya sacaron, abrieron. Todo se cierra. Esto sujeta a la carne. Cierro la puerta, se amarran. Ahí. Y ahí, ahí. ¿Comen mucha carne acá? Casi todos los días. Casi todos los días. Le vamos a poner mucho alambre y después para sacarlo cuesta. Ahí estamos, don Alonso. Ahora lo vamos a parar nada más. ¿Sabes cómo es eso de parar? ¿No creo que se los caiga? Cuéntalo. ¿Acá? Cuéntalo. Por aquí más o menos. Por ahí, donde no se vea rica. No, si no se vea rica. No. Entonces vamos a dejar esto aquí una hora, una hora y media. Lo vamos a estar teniendo a ver. Lo vamos a venir a ver de vez en cuando. Y vamos a ir con balbina adentro para ver el ganso y un poquito de pavo. Permiso. Adelante. Ya, Malvina. Dejé la sala lista. ¿Te lo dejaste a alguien cuidando? Sí, pero no está. Seguro si fueron buenos cuidadores. No sé. Me voy a poner mi adelantar para ayudar a Malvina ahora a cocinar alguna cosita. Y tenemos el ganso. ¿Qué querés hacer con esto? Este lo quiero hacer al jugo. ¿Ya? Este ganso todavía no tiene el año. Por eso se va a cocinar rápido. Puse los ajos, la cebolla, el aceite. Ajo, cebolla, aceite. ¿Ya? Ya. Ahora voy a alinear el orégano. Orégano. Orégano de tu huerta. De la huerta. Nada de fútale fútale. No. Una hojita de laurel. Y el comida. Tú estás haciendo un ganso al jugo. Al jugo. Ya. ¿De qué otra forma lo hacen ustedes en el campo? Relleno. Relleno. Al horno también. Al horno también. ¿Al horno ya? Sí. De esa manera lo he preparado. Aquí tenemos lo que está haciendo Malvina. Tenemos cebolla, ajo, ganso. Ahora le pusiste zanahoria y los pimientos. Muy bien, ¿verdad? Vaya Malvina, ¿están llamando? Sí. La acaban de llamar. Estamos en la zona aislada y la única comunicación que tienen es con rayos. Mira, venga. Aquí cocinando a mí. Dígale a ese caballero que llegó, que nos sentimos todas locas que nos pasó a él. Oh, ahora le digo. Pero él también está cocinando. Así que no pude ir a la reunión, Claudia. Ya, en la tarde escuchando a Malvina en la radio. Ya. Gracias. Chau. Ya, vale, chau. Aló, Claudita. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y usted? Un poco sentía. Habíamos cuatro alumnas aquí esperándolo. Podrían demostrar el cariño al profesor y poder venir a verlo, entonces. Las invito cordialmente a almorzar con nosotras. Estamos todas ya separadas por todos lados. Se fueron todas para sus casas. Puta, que duran poco. Bye, besas todas. Chau, cuídense. Ese es el único medio de comunicación que tienen acá en este sector del espolón. Se comunican por esa radio en el sector completo y también para futa los focos. Ahora, cuando se cae la antena y no hay señal, no hay comunicación. Celulares aquí. Costillas de vaquillita. Que le va a dar otro sabor al ganso. Ahora ya se cocinó bastante el ganso. Y ahora van las fresitas de vaquillita. Oiga, se alimentan mal aquí, ¿eh? Siempre nos alimentamos mal. Pero ojo, esto es cocina consciente, esto es cocina salud. Comer los animales y decir, ah, que no como la grasa. Esto es una grasa que además se requiere. Por eso hablamos de una cocina consciente, una cocina de salud y todo. Porque es la grasa que también Don Iván requiere para ir a trabajar. Porque aquí con puros cereales no funciona el trabajo. Y ahora, ya está. Y ahora vamos a comer. 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 Chichita, güey. Pero ¿cómo va el asado? Al asado no le falta nada. ¿No le falta nada? ¿Falta comelo? Entonces sentémonos aquí, tomamos chichita. Un segundo. A ver. Vamos. Tiene que quedar el barril seco. ¿Seco? Sí. Salud. Entonces, hasta que quede seco, salud. Salud, salud. ¿Son buenos para la chicha acá? Sí, algunos, no todos. El que toma menos queda tirado. ¿Escucharon eso? Yo quedé perplejo. Pero de aquí adentro. Como que medio hombrecita. Eso indica que estamos más o menos ya, ¿verdad? Claro, ya. ¿Sí? Sí. A ver. ¿Qué están haciendo estos pajarracos? Nada. ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Me dejaron jabalí? Mira el pellejito que le dejaron. ¿Qué era un bolvenazo? El pellejito, ¿sabes qué? Así quedó, se secó. Ay, es que no era máscara. ¿Te parece? No. Y ahora quieren ponerlo sobre la mesa no hay problema. Ahí está la mesa. ¿Quién va a cortar desde usted? Yo voy a cortar. Venga, yo voy a dar el primero. Pues este corta con esta. Venía, ya sabía que venía una sábel. Según me dice, es que yo tenía una parte vista. Me dice así como... Ojo al charqui. A mí me gusta la grasa. Ah, ¿te gusta la grasita? ¿Vienes la carne? Yo también si muero, muero gordo. Esta es la costilla de jabalí. Está crujiente, muy bien asado. Lo que requiere es una carne de casa, una carne silvestre. Bien asada. Nada de punto rojo, cuidado, que es peligroso. Una intensidad de sabor muy, muy potente, muy fuerte. Característico de carnes de casa. Buenísimo. Y quiero hacer un saludo para agradecer el gran cariño que usted, con el cual nos han recibido. Muchas gracias por mostrarnos su vida, por mostrarnos su espolón querido. Y compartir sus vidas con nosotros. De verdad, una experiencia inolvidable. Para nosotros y para todos ustedes. Salud. Salud. No sé por dónde empezar. El ganso, que quedó muy bueno, o el delicioso costillar de jabalí. Lo cierto, es que todos los platos que cocinamos hoy, le hacen honor a la gastronomía de la Patagonia. Y aquí está, una piecita del ganso. Pero, ojo, una cosa importante de destacar. No es una carne blanda. Recuerden que son bichitos que andan cremiendo todo el rato. Son bien fibrosos ellos. Pero muy sabrosos. ¿Tienes salita? Yo les tengo que contar algo, porque yo a ellos los conozco hace tiempo. Vine hace como 3, 4 años ya. Vine en mi primera visita, que vine a hacer un curso de cocina rural a Futa. Y vinimos aquí, nos trajamos aquí un día para conocer el sector de Trespolón, esta parte, y conocer a Malvina. Ahí lo conocí. Desde que los conozco hasta ahora, en ese trecho bastante corto, frente a los 31 años casados, yo los veo así como, mi amor, cariñito, que esto, que lo otro. Ahora, yo no sé si será mentira o no, pero es lo que yo he visto. Yo quiero hacer un saludo por ustedes. Por ese cariño que ustedes se tienen, por el amor que se tienen y que contagia a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud también para ustedes. La verdad es que cuando uno visita lugares como estos, con gente como la que conocimos hoy día, a mí personalmente me genera mucho más arraigo en el lugar en el cual estoy hoy en día. Es destacable vivir en un rincón de la Patagonia, que todavía no hay luz, energía eléctrica, y se vive con tanto cariño y dedicación, ¡oh! Me genera esta emoción. Estamos en Futalufú, en el sector de Río Azul. Es la mañana un día invernal y cae un poco de lluvia. Temprano, la gente se levanta a darle de comer a los animales. Y es precisamente eso lo que estoy haciendo yo. Les presento mi hogar y a mi hermosa hija. Hola, Nahual, ¿está enojado? Hola, Celita. ¿Te dejo conciar un ratito? Vamos a dejarla aquí. Llámela, llámela. Yo creo que el tema con los animales es un tema de costumbre. Yo con los caballos tengo relación en los últimos años que me vine a vivir acá. Pero los caballos son animales que se acercan a ti solamente cuando tienen confianza contigo. Y lograr la confianza de ellos no es fácil. Yo no dejaría a mi hija con cualquier caballo así, porque no conozco a caballo. Sí, con los míos conozco. Sé que si a él no le va a hacer nada. ¡Guau! Ya están, por lo menos, los pollos y los caballos ya comiendo. Bonito, ¿verdad? Pero hay una parte fea toda esta. Hay que levantar la bosta. Vamos, vamos, bebé. Ella me guía, ¿viste? Vamos, bebé. Adelante. Y un animal que nos ayuda mucho para el alimento y para el restaurante son las ovejas. que las tenemos en otro sitio de adelante. Las vamos a ir a porrajear un poquito. Vamos a traer las ovejas que anoche las dejé acá. Para eso tengo una ayudante estrella. Se llama golondrina. Vamos, vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Suave, bueno, suave. Suave, 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 suave. Ahí no más, ahí no más. Ahí no más, ahí no más. Ahí no más, golú. Las traje para comer, no será mucho. Ya, terminamos las labores de la mañana de campesinos. Y ahora pasamos a otras. Tengo que ir al pueblo a hacer varios trámites. Traer algunos a encargo. La levadura de la vecina que me encargó levadura. Nos vamos al pueblo porque luego nos convertimos en cocineros. Hola, Patricia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Patricia, ayúdame. Tengo que llevar levadura. Echale un pocito con levadura. Ese. Vamos a hacer un poquito de pan. ¿Me lo puedes anotar, por favor? Ya. Paso a pagarte. Nos conocemos todos los lugares, chicas. No se puede escapar de aquí, así que... ¿Eso? Eso nomás. Eso no maquia. Chao. Que estemos bien cuero. Igual. Permiso. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Aquí? ¿Cómo estás, donso? ¿Bienes tú? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿La levadura? Oh, gracias. Porque hoy estuve haciendo pan. Yo llego justo cuando el pan está hecho. Sí, ya, ya. ¿Y ahí sí te haría? Tenía un pasito del horno, ¿no? Sí. ¿De qué has hecho? Y tengo en el horno que hay que sacar tu palabra. Eso es poco. ¿Poco? Ah, pero hay más. Hay más. Hay más pancito. Les voy a contar una infidencia. Bueno. Yo siempre paso por aquí. Gladys es mi vecina. Sí. Muy querida. Nosotros vivimos muy cerquita de aquí. Ella nos ha enseñado mucho a mi señora y a mí. Sí. Me ha aprendido mucho de ella. Correctamente. Y la infidencia es que cuando yo paso acá y hay pancito, yo siempre robo un pan. ¿Qué tienes aquí? Preséntame. Tengo las tres variedades de acelga. La acelguita. Que es la amarilla, la verde y la morada. Y lechuga, que todavía ahora en junio tenemos lechuga todavía en el menadero. Todavía lechuga en el menadero. Esto es la papa tope nambur. La tope nambur. Cuando yo llegué acá hace un par de años ya, ella venía con un nopal de lleno de tope nambur. Sí. ¿Y a quién se lo dan? A los chanchos. A los chanchos. Nosotros de primera decimos papa chanchera. Pero después ya la comprobamos que para ensalada es muy buena. ¿Vos convidame esto? Sí. ¿Convías esto? Sí. Ya. Acá una cosa. Convíame esto. Pancito. Bueno. Y te invito a comer. Listo. ¿Ya? Listo, listo. Eso. Muchas gracias. Listo. Gracias, Alonso. Gracias. Uno de mis grandes proyectos en la vida era tener mi propio restaurante. Y hoy lo cumplí. El puesto de Futalufu. En el sector del Río Azul. Hola, hola. ¡Hola, mi amor! ¿Oí? ¿Cómo estás, mi bebé? ¿Cómo se van a ir? Mira aquí, mi cosita. Mira. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Se acuerdan que yo les hablé de dos proyectos? El familiar. Y este es el proyecto comercial. Aquí estamos. Y aquí estamos, pues. Tratando de hacer un poco de patria, de hacer cosas. De desarrollar ese proyecto familiar y comercial. Dos grandes sueños. ¿Qué más necesita uno en la vida para salir adelante y para enfrentarla con alegría y con felicidad? Sueños. Para eso son, para trabajar todos los días, para esforzarse y para tener las satisfacciones como esta. Hoy voy a partir por el postre, cocinando una deliciosa tarta de manzana con nueces. Mientras comienzo con la masa, llega mi vecina Gladys. Hola. Permiso. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Traje pancito casero. Mira, mira, mira. Muchas gracias. Dámela por aquí. Hola, Betina. ¿Cómo estás, Gladys? Vecina, vecina. Mira, ¿cuánto no estoy haciendo la masa que a ti te gusta la harina? Bueno. Lleva 250 gramos de harina, un huevo. ¿Ya? Vamos a poner un poquito de agüita y vamos a confeccionar la masa. Sin azúcar, sin nada, una masa neutra, absolutamente neutra. Después vas a saber y vas a descubrir por qué. Al rato, llega mi vecino Antonio, otro de los invitados de hoy. Y se me dio. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Por acá lo traje tú? ¿Así no va? ¿Puedes decir tú acá? ¿Ya? Déjenme lo ahí, por favor. ¿Qué nos trajiste, Antonio? Voy a ver. Unas costillitas bastante frescas están, pero ahumaditas. Ahí con aliñaditas. ¿Cómo es ahumadita? Un golpecito de humo que se le da para... Mira. Está bastante gordito. Hay harto jabalí en el azul, ¿verdad? Está declarado placa acá en nuestra... Agobadito y todo. Está declarado placa. Sí. Lo que estamos tratando de hacer, los que tenemos restaurantes, los que conocemos un poquito de cocina en el sector, es poder potenciar estos productos para presentarlos como alimentos de temporada. Aquí en la Patagonia no están solo corderos. Hay un montón de cosas más. Mira, mira estas chuletitas de jabalí al horno, no se ve tentadora. Yo voy a poner un poquito de aceite, ¿ya? Vamos a respetar el humo y el condimento que le puso el vecino, ¿ya? ¿Sabes lo que significa el cambio de trabajo? De haber trabajado tantos años en una cocina profesional con la exigencia y todo, y ahora que tu única exigencia sea ella. Papá. 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 Gladys, por favor, ponla al horno. Gracias. Horno medio. Eh, fuerte, dale fuerte, altero. Tenemos la mantequilla y un chorrito de aceite. Vamos a poner la manzana local, manzana de acá de futa. Vamos a poner una rama de canela, canela gruesa. Espectacular, una canela maravillosa. Mantequilla, aceite, manzanas, canela, azúcar. Recuerden que la masa no tiene dulce, la masa que estamos haciendo no tiene nada de azúcar. Vamos a poner también las nueces antes de que mi asistente se las coma. ¿Está rico? Me quitaron las nueces. Un poquito, ¿verdad? Papá. Gracias. Vamos a poner aquí un poquito de nueces encima. Sí, muchachos. Y más o menos así como al ojo, cubriendo la superficie, igual que esté en todos lados. Presente. Y así. Miren, la masa que hicimos para nuestra tarta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar un pedacito de esto, porque un pedacito de esto es de ella. Tomemos. Estire su masa, ¿ya? Usted me ayuda. ¿Ya? Entonces, mira, Gladys. Lo que hicimos en la harina, la materia grasa, ¿cierto? En la agüita. Miren la masita como quedó de suave. Todo así. Ya, así tiene que quedar. Quedó buena. ¿Ya? Buena, ¿verdad? Ya. Ahora la clave está en estirar lo más fino posible esta masa. Siempre poniendo un poquito de harina. Así. Pero para estirarla lo más fino, porque cuando está muy muy fina se empieza a romper, es para eso el mantelcito. Tíralo para acá. Ya. Y aquí. Esto es para esto. Permiso, bebé. Tomeme bucha. Entonces, aquí, estiramos en el paño. Entonces, cuando la quieren mover, no se rompe. ¿Viste? Así la vas estirando. Y ayuda a que la masa, que la masa por su propio peso vaya cayendo. Y con la yema la vas sobando para arriba. Ahí. Y vamos a bajar al borde. Sí, vamos a hacerle así para que no vaya. Para que no se rompa. Exacto. ¿Ve qué sabe? ¿Ve qué sabe? Ahí. Ahí. Tenemos listo el relleno de la manzana. No está totalmente cocinada. Hay que tener un puntito menos para que termine cocinándose con la masa. Mira. ¿Sí? Y vamos a ensparcir esto. Vamos a poner la masa. Y esta cerrada es lo importante. Lo importante es que cierre todo la tarta. Que no quede nada descubierto. Y sí. Y que no te preocupes si quedó más bonita o no. Todo horneado dorado y jugoso se ve espectacular. Así que cierra los tomitos. Mientras Gladys cierra la tarta y la pone en el horno, me voy afuera para preparar una salsa que acompaña al jabalí. Vamos a poner un poquito de aceite normal. Vegetal, dije. Y vamos a poner aquí un poco de cebolla. Y vamos a usar dos hongos. El gargal, que teníamos el lavadito, limpiecito, que estaba presente en la zona en esta época. Ahí, bastante gargalito. Bien limpio. Y acá está la famosa mochela de la zona. Por este hongo, muchos matarían, ¿eh? ¿Ha visto esto de arriba? Sí. O piquito le llaman también. Piquito. Sí, la piquito. Son de cocción rápida los hongos. Ahí ya vamos bien. Vamos a agregar un medio líquido más. Un poquito de vino tinto. Ideal para el jabalí. Esto es hongo puro que se va a juntar con los juguitos del asado. Y aquí, ya en el proceso final, voy a retocar con lo siguiente. Un poquito de perejil que nos dio Gladys. Así. Eso. Todo lo andando. Cuidado, que está caliente el guacho. Vamos a probarlo. Buenísimo. Parte de lo difícil que es vivir con un chef es lavar todo lo que ensucia. Cuando dice yo cocino. Estoy escuchando de acá. No me preocupa eso. Me preocupó que dijo que era parte de difícil vivir con un chef. ¿Cuál será la otra parte? Ahora, si es tan valiente para decir eso, ¿Cuál es la parte buena? Debe haber, ¿no? Sí, eso no se cuenta tampoco. No, es mucho bueno. Mucho, mucho bueno. Ya, vamos a terminar nuestra presentación del jabalí, en realidad. Yo tenía acá, Antonio, de uno que usted también me trajo. El lomito. Solo el lomito. ¿Ya? Ya. Que debo confesar en televisión que todavía se lo debo, no se lo paga otra vez. ¿Ya? Lo que voy a hacer es sellarlo. El aceite que está bien, bien caliente en el punto del humo, ¿verdad? Y sellaré. Yo lo voy a terminar aquí en sartén, bajando un poquito el fuego y llevándola a un punto de cocción adecuado para carnes de casa. Las carnes de casa se tienen que cocinar bien, pero tampoco al punto de quedar secas. Saludos, sirve. Saludos. Ya. Estamos listos con esto. Lo voy a cortar. Me lo doy una incisión así, suavecita. Miren el punto. Está cocido. Listo. Nada de rojo. Ese es el punto. Lo voy a poner aquí. Ahí, centro. ¿Se acuerdan la salsa de honquito que hicimos? Vamos a poner ahí nomás. Estamos listos. Calentamos esto y vamos a la mesa. Un jabalicito. Yo debo confesar que yo soy bastante reservado con mis cosas, por lo muy personal. Y esto de entregar y abrir un poquito las puertas de la casa y acercar a mi mujer, que no está acostumbrada a esto, y a mi hija. Era como un helo cuestioné varias veces. Pero queríamos compartir algo que en un momento yo cité y lo dije. No quiero ser autorreferente, sino que quiero compartir nuestras experiencias, lo que estamos viviendo. Vine aquí a hacer una nueva familia y a encontrar unos amigos increíbles. Está riquísimo. Sí. Está riquísimo, Alonso. Desde el puesto en Futalufú, sector Río Azul, ¡Recomiendo Chile! Salud, Salud. Salud, Salud. 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 Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós En más me dijo Que volvería con el alma Y lo volvió Y desapareció De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré Medazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Hola, ¿cómo están? ¡Hola! La escuela queda como a 10 kilómetros de futa Hacia el este Y se llama El Limete Creo que, tía, corríjame si estoy equivocada Se llama El Limete porque estamos justo en la frontera ¿Verdad? Sí, la escuela fronteriza Una de las más fronterizas de todo Chile En la escuela El Limite A 50 metros de la barrera argentina Qué bien, ¿eh? ¿Cuántos alumnos tenemos acá? 47 alumnos 47 alumnos De primero a sexto ¿Quiénes son los de sexto? Yo Sexto Ya, los de sexto tienen clase de cocina conmigo Nos vamos a clase de cocina ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Chicos, buenas tardes ¡Buenas tardes! Ya, como hemos venido trabajando las clases Vamos a seguir la misma línea, ¿ya? Vamos a seguir la línea de cocinar saludable Vamos a hacer unas escalopas de pollo Que son como la... ¿Conocen las escalopas? No ¿Y conocen las milanesas? ¡Sí! ¿Se dan cuenta que conocen más milanesas? Más del otro lado que del nuestro Vamos a hacer unas milanesas de pollo Pero las vamos a... ¿Viste que las milanesas son apanadas? ¡Sí! Vamos a usar para apanar polenta ¿Conocen la polenta? ¡Sí! ¿Conocen la chuchoca? ¡No! ¡No! A ver... Estamos en el límite Ya... Puse aquí polenta y un poquito de avena Y con esto vamos a apanar nuestro pollo Vamos a hacer una tortilla de verduras con piñones Pero le vamos a poner algo para que ligue bien y pegue bien Y sea más abundante Una papa rallada Entonces este lado me va a hacer la tortilla con piñones y verduras Y este otro lado me va a hacer las milanesas de pollo Ya chicos ¿Todo se lavar en las manos? ¡Sí! Ordenadito y listo A trabajar Uno por acá y otro por acá Acá están los ingredientes de las milanesas La verdad es que yo estoy aquí en forma de retribuir más o menos lo que Futa me ha dado Que han sido varias cosas aparte de mi proyecto de vida, de tener una hija, de tener amigos como los que tengo, vecinos como los que tengo Y esta es mi forma de retribuir a la comunidad de Futa del Fú Ahora, ¿y por qué con el tema de cocina saludable? Porque está en ello el futuro Está en ello que podamos usar productos que ellos tienen en casa y que son increíbles ¿Quién tiene invernadero en su casa? Yo tengo en mi casa a mi mamá ¿Quién tiene ovejas? Yo, mi abuelo Y yo creo que uno con lo que puede aporta que le tengan otra mirada para esos productos y lo usen de buena forma ¿Qué va a estar ahí? ¿Qué va a estar ahí? Espérate ¿Esta cosa es buena? ¿Dónde se la voy a dar? ¿Dónde está? Ahí viene ya, Franco, métela nomás Ya, perfecto, ahí lo vamos poniendo Los que están listos los ponen ahí Eso le dicen así que le tengo Suave, mira Suave Le pone suavecito, le deja caer Eso Y se mueve Ahora lo dejan ahí un minuto para que se dore el viento de un lado Y después las tiramos Mira, hay cosas tan distintas acá como lo que está ocurriendo allá Es un juego de manos y de pies Aquí no hay teléfono, no hay nada de eso Bueno, ustedes juegan con manos y con pies A eso le falta, mira Si ustedes lo tocan con el cenador todavía está blando Y si está blando, entonces todavía le falta cocción Y mi otra colega también me grabaron ¡Chempepe! ¿Qué estamos cocinando? Respondeme a la cámara A la cámara Me ganése de pollo Me ganése de pollo Y a usted, señor ¿Qué está haciendo usted en este minuto? ¡Nada! Aquí mi colega me está grabando Y a mi otro colega me toma el audio ¡Ah! ¡Ah! Entrevistemos al profesor 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 ¿Hace cuántos años que vive acá en Futalaufú? Hace tres años Tres años ¿Y cuánto tiene su hija? ¿Por qué te estoy preguntando por mi hija? ¡No, no, si, nada! Ya chicos, pasan por aquí ¿Y la fila es de acá? ¿Cómo tienen tu tortilla? Es minero Recuerden que el pollo tiene polenta y tiene avena cuaque Y su tortilla de verdura tiene un elemento súper importante para su alimentación Piñones ¿Ok? ¿Ya? ¿Le gustó? ¡Sí! ¿Está bien? ¡Sí! Pero si yo lo desecho a mi cola, la compuente ¡Ah! Este momento de hacer mi clase con los chicos es un momento para mí muy especial Porque yo retribuyo en cierta forma a la comunidad Futalaufú Todo lo que Futalaufú me ha dado a mí Uno viene a enseñar Pero se va con más enseñanza de la que uno entrega Así comenzamos a despedir este capítulo Que tuvo un gusto especial para mí Les presenté a mis vecinos A mis amigos Conocieron a mi querida familia Y a la tierra que me acoge amablemente En esta parte tan importante de mi vida Esta es La Patagonia Esto es Recomiendo Chile Recomiendo Chile De norte a sur Sabor y saberes de mi nación Recomiendo Chile 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 Recomiendo Chile